Y sumando años, al final es importante que Linares en su faceta turística esté representada en este tipo de eventos. Algo muy importante, aquí hemos venido a presentar toda la oferta turística que tiene Linares y la gente se está asombrando, tanto los alcaldes y alcaldesas de otras localidades con las que me estoy reuniendo, como los propios turoperadores y las propias agencias de viajes y de turismo, que están viendo el potencial que tiene Linares para ser un referente dentro de ese turismo de interior del que dispone la provincia. Por eso estamos aquí en el stand provincializado, ya que Linares no dispone este año de stand propio, pero creo que es importante que Linares tenga una singularidad que estamos ofreciendo y ya os digo que la gente se está quedando muy asombrada. Nuestra fiesta ibero-romana, de cástulo a todo el mundo, pero creo que también es importante potenciar otras facetas que tiene Linares, su oferta gastronómica, su oferta museística, su oferta cultural, que es muy amplia. Habéis visto la Navidad o el otoño que hemos hecho en la ciudad, con una oferta cultural y turística inmejorable, pero también nuestro distrito minero, nuestra pinacoteca urbana a través del 23-700. Linares lo tiene todo y creo que es básico fortalecer esa singularidad que tiene Linares para que no absorban otros circuitos turísticos, el potencial que tiene Linares y pase como ha pasado en otros años, que la gente venía a Linares, la visitaba, era atractiva, pero no permanecía pernoctando en la ciudad, algo que va en detrimento de una economía muy potente y una dinamización económica que fortalecería muchísimo la capacidad que tiene la propia ciudad de generar empleo. Están creciendo y siguen creciendo. Ya tenemos dos declaraciones de interés turístico y cultural de Andalucía, como son nuestras fiestas iberas y nuestra Semana Santa, pero es importante que las fiestas sigan creciendo. Este año acordaros que es la décima edición y empezaron con un número de participantes muy inferior a la que esperamos que este año llegue. El año pasado fueron 600 inscritos, que en el desfile entre bandas y acompañamiento de otras ciudades, en nuestra representación a través del desfile, llegamos a las 800 personas. O sea que las fiestas siguen creciendo en interés, siguen creciendo en participantes y, por supuesto, vamos a seguir intentando que crezca su difusión. Para eso estamos aquí y creo que es importante que es nuestra fiesta y todo lo que he comentado anteriormente sea una oferta turística que englobe esa singularidad que estamos buscando aquí en Fitur para Linares. No sé si son los vecinos conscientes de lo que aportan, ni siquiera los políticos o las empresas. Los que sí lo notan son esos hosteleros, esos comercios, esos hoteles, que cuando la ciudad está llena se nota, se nota que la economía se está moviendo. No tenéis nada más que ver, por ejemplo, el último evento que se hizo de ese torneo internacional a Levín de fútbol, que llenó la ciudad no solo sus hoteles, sino sus comercios, su hostelería. O qué atrae esta fiesta íbera a la ciudad donde todo se dinamiza, desde el restaurante hasta el comercio. La implicación de la parte privada y los emprendedores es total con estas fiestas. Entonces creo que la gente, si no es consciente, debe de ser lo que la apuesta turística de Linares también. Tiene que ser una forma de fomentar la economía y, por supuesto, de crear empleo. Hablaba yo ayer con un tour operador. Nosotros tener dos ciudades patrimonio de la humanidad como UB de Baeza nos da un potencial enorme, pero también puede ir en detrimento de esa singularidad de la que hablo de Linares. Nosotros no podemos competir con dos ciudades patrimonio de la humanidad en cuanto a su forma de turismo monumental, pero está claro que tenemos un distrito minero que ofrece un turismo cultural, deportivo, y un turismo diferente a la oferta que puede haber en otras ciudades, como por ejemplo son UB de Baeza, que serían complementarias. O esa oferta museística con el Museo Rafael, la Casa Museo Andrés Segovia, el propio Museo Arqueológico, nuestro 23.700, nuestra gastronomía. Tenemos muchísimo potencial y creo que en Fitur le estamos demostrando que Linares es única y que se tiene que valer por sí sola para ofrecer al visitante esa comodidad para pasar no solo un día, sino varios días en la ciudad visitándola y generando riqueza. Tiene que ir hacia un turismo sostenible, pero también un turismo diferente. Nosotros creemos que la apuesta turística de Linares, al ser tan amplia, debe de estar englobada en un circuito propio. Desde que un turista pueda visitar Linares en esa época del año donde hacemos esta oferta cultural, el tercer fin de semana de mayo, donde son nuestras fiestas, nuestra Semana Santa, nuestra Navidad, nuestro Otoño, nuestro Fimai, pero también saber que Linares está abierta al visitante durante todo el año. Cualquier persona puede visitar, como he dicho, solo y exclusivamente para pasear por sus calles, para disfrutar su gastronomía o para incorporar esos museos de los que disponemos a su maleta de viaje, incorporando un turismo activo que te da el propio Distrito Minero. Creo que tenemos que potenciar todas esas facetas y buscar que Linares al final sea única, que creo que estamos demostrando, vuelvo a repetir aquí en Fitur, que Linares ha conseguido encontrar su lugar. Linares es única, que se sorprendan de lo que ofrece Linares y que lo visiten, que no se lo cuenten, porque creo que es importante que vivan Linares, porque Linares transmite eso, Linares transmite cercanía y Linares transmite una oportunidad turística que no van a encontrar en ninguna otra ciudad. Linares transmite una oportunidad turística que no van a encontrar en la ciudad. Linares transmite una oportunidad turística que no van a encontrar en la ciudad. Linares transmite una oportunidad turística que no van a encontrar en la ciudad.